Mi amigo Caro y Chevecha, los violines de Daga, de Tiburcho Mayaucoma, de Chambar con Payanito Chato Navarro y Adrián Solano, los saxos de Julio Rosales, Jorge Tobías, Andrés Córdoba y el Conejo Villar. El arpa puede ser de Villacorta, Dolorier, Cotera o Moreno y que en sus letras digan para el amigo de mi amigo.